Estamos viendo EEG, de regreso al origen, gracias a... Continúa viendo tus programas favoritos con Movistar Play, Nueva Familia Moto G, diseño que cautiva, desempeño sin límites, Bold Macca, potencia tu vida, Tense Diamonds, la nueva fragancia de Shakira, Jugazo, único jugo en lata y con vitamina C, Zapatillas Tigre, agarra con garra. ¡Hola!